vamos a aprovechar para prender un cigarrito bueno vamos a hacer otro intento, ah mira también tengo un white car me gustaría, con mucha velocidad por estar hablando me gustaría probarlo también con la gente en tierra el problema es que necesito primero resterrizar los jacks puta pista, donde esta? estoy jugando, estoy hablando, por supuesto tengo que pensar lo que voy a decir mucho para mí mientras trato de cuadrar en esta nube vamos a ver vamos a ver 22 de pitch vamos a bajar 15 quito el tren, apago luces quito un flag un toy flag menos 14 pica en 0 0 bueno uno tan aceptado voy a editar una misión de día en cierta forma yo a veces me complico la vida porque se supone que si estoy aprendiendo debería empezar por cosas más fáciles si facilito algunas cosas por ejemplo los enemigos que escogí esos helicópteros son fáciles de neutralizar entre comillas el problema es el clima lo que me jode ahorita es el clima yo sin referencia visual me cuesta bastante volar y aterrizar en Sevilla y aterrizar en Sevilla es arrochisimo pero como es una práctica no me lo tomo muy en serio como nunca le he parado bola lo que diga la gente porque por ahí nunca faltan los los critipones los que van y dan dislike a veces sin ver videos simplemente por porque vieron algo que no les pareció o que no consideraron sin sin darse cuenta que bueno que esto es apenas una práctica de alguien que están tratando de aprender y que coño lleva un trabajo de edición estos videos comentados casi no llevan edición simplemente cortar y empatar algunas veces para hacerlo más corto pero si hay muchos otros videos que me llevan mi trabajo de edición y la gente coño no valora nada de eso mas que te tomas la por decir la molestia porque esto para mi no es una molestia a mi me gusta esto yo prácticamente no gano un coño aquí lo que paga youtube o lo que me paga el programa de partner que tengo es un poquito pues porque yo no tengo no tengo mucho muchos views como para que se haga significativo el pago entonces yo hago esto es porque quiero pues pero si a uno le gustaría pues por lo menos que la gente los pocos que la ven se tomaran la lo apreciaran pues entonces nunca falta un saberlo todo que para empezar la mayoría no todos pero la mayoría no demuestra nada porque lo que hacen es criticar no me muestran un video no ponen algo allí donde demuestren su su destreza su gran desdote y salen a criticar a alguien que está simplemente practicando 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 para aprender ahí te deberías ver punto donde estás una buena mira eso casi a ver cien metros de altura a las doce tiene que estar ese punto ahí están coño le pegué una sola ráfaga joda tu si becerro lleva pues joda tu si becerro lleva pues vamos por el otro no joda vamos por el otro no me fijé en donde era que estaba la batería el auto abrónazo Imagino que hacia la zona de combate ¿Puedo hacer este punto? Por si acaso... contacto a las doces de enemigo aéreo ¡ay! me voy a traer si le haces esta huevona un 1.048 date por muerto como le decía yo se que esta muy mala la técnica no se debe atacar un helicóptero asi pero coño no la forma correcta me esta costando mucho y el video tiene que mostrar algo de acción voy a editar la próxima misión de día el mejor clima y voy a tratar de hacer las cosas como son ojo yo cuando hago este tipo de video yo no estoy simulando obviamente esto no es para nada mi si simplemente entretenimiento para mi y para el que le guste le guste o desee verme y bueno jugar la misión me canse voy a voy a regresar a la base para practicar el aterrizaje y no no marquee la coordenada la coordenada de guía para llegar a la base no tengo que hacerlo en vuelo es una cosa que también hay que practicar mucho estabilizar el avion y tener la capacidad de de ver el mapa revisar el mapa hacer tus marcaciones etc porque cuando te dan cuando te dan tareas de casa cuando te pasan el informe de nueve lineas para indicarte la comunicación del vehiculo o del domingo tienes que tener la capacidad de anotar esa data y realizar tu respectivo analisis de como vas a ingresar en la en el área y como vas a hacer el ataque entonces eso lo estoy practicando ahorita navegando practicamente por instrumentos quiero un pic de cero un pic de cero dos mil metros me estoy dirigiendo directamente al oeste perfecto este es un buen momento para hacer lo que les dije primero tengo que hacerlo en el mapa con la herramienta de mapa vamos a prenderla en el mapa rapidito rapidito que nos estrellamos se la marca a tres kilómetros en el mapa me acomoda todo el pic sigue en cero muy bien la altura sigue igual la dirección es la misma todo está bien seguimos aquí y está en ingreso a pista ingreso a pista vamos a fijarla ya debería ir cruzando ya debería ir cruzando perdiendo altura ya mantenía este pic de 10 de menos de menos 10 perdón de menos 14 decía ahí bajando velocidad rápido que no pasamos aquí tengo que estar tocando muchas teclas a la vez con el teclado mucho clic ahí yo no vuelo con con joystick sino con manos y teclado ok hemos hecho un buen trabajo aquí con la velocidad y la dirección vamos a ver si quede bien quede ligeramente descuadrado corrijo a la izquierda no es más que estoy lejos tengo oportunidad de cuadrarme cierro más altura más altura estoy a 9 km voy a mantenerme a esta altura aquí pic menos 4 quiero un pic de 0 está cero y vamos a correr entonces voy bien ahí voy bien voy bien muy bien rápido enderezate de 0 corrijo el control aquí un poquito a la izquierda a la derecha por eso me voy bastante lejos para tener todo el tiempo posible de acomodarme cuadrarme bien exacto vamos bien ok buena altura buena velocidad y dirección me estoy yendo me estoy saliendo vamos bien vamos bien vamos bien y aquí comienza el huevito control control la dirección la altura y la velocidad todo el mismo tiempo y visual 0 ok ok aquí ya pasé el punto de referencia pero igualito me sirve de guía porque las flechas rojas y la azul del microdad deben estar opuestas a 180 grados ahí tengo la pista grande grande aterrizaje pierdo velocidad ay no me va a alcanzar la pista no aborto 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 otra vez vamos a intentarlo otra vez otra vez vamos a intentarlo otra vez y ahí está la pista y la de paso empezó a llover no fiar no fiar no fiar no fiar no eres no fiar por aquí norte norte puro me dejo más porque yo soy noob necesito más espacio si no me logro cuadrar bien ahorita y si no aterrizo igual modo voy a cortar el video porque creo que ya está bastante extenso un poco espacio para la maniobra un poco espacio para la maniobra un poco espacio para la maniobra una maniobra suavemente para darle más sensibilidad al mouse y la idea es hacer esto mientras controlas la altura para eso tengo que apagar la vision para eso tengo que apagar la vision y vamos a ver como quedamos vamos a ver ahí se va corrigiendo solo hacia la derecha oscura descuidada ahora aquí parece que vamos a ingresar bien velocidad muy alta y alta para mi ok controlamos controlamos dirección vamos a dejar px en menos 5 eso ahí menor intente intente menos 8 ven como es su mamá rumbo rumbo pitch menos 3 velocidad pitch menos 5 rumbo rumbo ah no está bien está bien el punto está atrás muy bien es más ya de aquí para adelante no me sirve esto sino esto ah derecha derecha coño perdiendo mucha altura vale lo tenemos el tren abajo hay lo tengo abajo lo tengo abajo ahí está puta pista Joda, coño, coño mamá, coño, 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 aaaaaaah, joda. Si se puede, no joda. vamos a tratar de ponerlo mas o menos en su sitio y bueno espero que les haya gustado el video si les gusta la misión les parece interesante jueguenla y por favor si hacen video les agradecería mucho que me etiquetaran ahí en el video o sea me lo colocaran allí como video respuesta o algún comentario y me indican un sitio donde lo tengan publicado para verlo que tal les pareció la misión esta pensada principalmente como entrenamiento para pilotos inexpertos aunque como hay dos puestos de piloto por supuesto si hay un piloto experto que sepa pilotear de verdad sería de mucha ayuda podría encargarse de los jets que ya vieron que no son nada fáciles de neutralizar mientras el piloto inexperto practica con los helicópteros y tratando de apoyar a la gente en tierra dije que iba a aprobar este el apoyo en tierra apoyando a la gente en tierra con el wildcat pero como no neutralice los jets por alguna razón ninguno de los A10 me funciono al sidewander tuve un momento de persecución allí con uno de los jets y casi le doy con el cañón principal pero no le llegué a dar y de todos modos no hay un jet enemigo hay más pues entonces no es para nada conveniente que haga la prueba y además ya ha pasado suficiente tiempo entonces nada corto el video aquí espero que les guste la misión les dejo en la descripción los A10 y el PBO y bueno espero que la pasen bien si la juegan